En el año 2016, siete años después de su creación, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos. Para hacer que su nombre y presencia llegue a todos los estados del país, ambas están utilizando las redes sociales para generar el terror y lanzar amenazas a sus rivales. Según información del Índice de Paz México 2023, en el año 2013 los principales enfrentamientos entre organizaciones criminales fueron a manos del cártel del Golfo contra los Zetas y del CJNG frente a los Caballeros Templarios, mismos que dejaron 339 y 129 muertos respectivamente. Sin embargo, para el año 2021 cuando el CJNG y el cártel de Sinaloa cumplían 5 años en guerra, sus enfrentamientos ocasionaron las muertes de 4.890 personas. En su expansión territorial, la organización bajo las órdenes del Mencho también se enfrentó con el cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, enfrentamientos que dejaron 2.025 homicidios. Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el CJNG logró tener presencia en 28 de los 32 estados de México gracias a su violenta campaña de expansión y a la alta demanda de drogas, entre ellas fentanilo, que debían cumplir los cárteles mexicanos. Pero los enfrentamientos directos contra sus rivales, no fueron la única estrategia utilizada por el CJNG para marcar, anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho también utilizaron las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales, y de paso sembrar terror entre la población. Son innumerables los vídeos en los que aparecen sujetos, fuertemente armados y uniformados con las insignias del CJNG. Uno de los más recientes es del mes de junio pasado, cuando se difundieron imágenes de 5 mujeres, sometidas por presuntos integrantes de la organización criminal del Mencho. Cártel de Sinaloa y Chapitos copiaron publicidad del CJNG, a decir de Damas o López Serrano, alias el Minilic, los hijos del Chapo Ouzman, copiaron la estrategia del Mencho para promocionar el nombre de su organización y amenazar a sus rivales, sobre el poderío y su presencia en zonas de conflicto. Más recientemente, en el enfrentamiento que mantienen el CJNG y el Cártel de Sinaloa en Chiapas, se difundieron imágenes de un convoy entrando al estado, presuntamente de los liderados por Ismael el Mayo Zambada y los Chapitos. Entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, que le haría frente al también llamado Cártel de las Cuatro Letras. Conviene recordar que esta guerra en las redes sociales, llevó a la detención en agosto de 2022 de Ricardo Ruiz Velasco, alias el Tripa o el doble R, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, como lugarteniente del CJNG y creador de contenido para la organización criminal. Con datos desde 2013 a 2023, el Índice de Paz México advirtió que el CJNG, está relacionado con 81% de todos los homicidios por enfrentamientos entre cárteles. Sin embargo, la mayoría de las muertes se registraron a partir de 2017, cuando ya había estallado la guerra entre ambos cárteles, que inició con la advertencia del Mencho para que el cártel de Sinaloa no pisara Jalisco. Misma que no respetaron los Chapitos y que les costó ser retenidos durante 5 días por hombres del CJNG, hasta que, según trascendidos, el propio Maya Zambada, Rafael Caro Quintero y el gobierno federal intervinieron para que no se provocara un derramamiento de sangre para liberar a los hijos del Chapo Auzman. Si eres de Chiapas, y estás viviendo entre el conflicto armando entre, cartel de Sinaloa, y el cartel de Jalisco, me puedes contar tu experiencia, en la caja de los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete a mi canal, así me ayudarías a crecer en Youtube, y crear más contenido, activa la campanita, para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, gracias por tu atención, hasta la próxima.